Amo lo que está lejos y nunca desangirá a la mujer indiana que no me supo amor las bocas ya besadas me producen astillos y pronto olvido el asalto romper el instante insatisfecho y triste me repugna la vida a veces siento íntimo deseo de morir mi juventud se siente desgraciada y perdida y en medio de esta seta me recibo a seguir se va enfermo el espíritu el don del pesimismo el pesimismo amargo que deja el desamor escondido de todo no creo ni en mi mismo y en vivo mis bastes por llorar mi amor pariós por llorar mi amor por llorar no creo por llorar mi amor mi amor Besos miadosos sonidos con claridad serena, que tragan en los niños lo que nunca sabrá.